Amor 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 Tu piel quiere el color de esas sopañas, tu beso con tu y yo Guajiro, yo quiero, me encuentro jamás Guajiro, no hay ni cuero, Guajiro, no hay ni cuero Guajiro, yo quiero, me encuentro jamás Guajiro, yo quiero, me encuentro jamás Guajiro, no hay ni cuero Guajiro, yo quiero, me encuentro jamás Guajiro, no hay ni cuero Pero no hay ni cuero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!